Yo soy Aquí somos de mandar a la mierda A quien te tiene en cuenta Solo cuando le renta Y aquí ya siempre es renta Lo tienes muy jodido, cerda La realidad es que yo soy consciente de mi yo Y no vosotros del vuestro Por eso este hoyo Dos hace verme a veces abajo y otras arriba como un yo-yo Chica, eso es mierda, no es un bollo Ellas quieren un caballero con castillo Pero se olvidan que también tiene el vampiro Cuando se pispan les da un amarillo Me río, me enciendo un pitillo y sigo a lo mío Tú juegas sabiendo que a no ser que te quedes sin piernas Estarás con quien quieras, pero nadie especial, solo cual quieras Yo sé que yo soy un cualquiera, para mí tú lo eres y vendrás la primera Si la bicicleta es un Panamera y la ramera una guerrera Me dejaron de lado por escribir esto que percibo Te la chuparán por escribir exactamente lo mismo Si pasaste de mí porque estaba solo y sin futuro ¿Por qué va a quererte mi yo del futuro? Que encima te habrá crecido el culo Y estás conmigo porque como el mío hay pocos círculos Y estás conmigo porque tu chulo rompió vuestro vínculo Porque te decepcionó y te sentiste triste Y viniste a ver si seguía libre o ya te consideraba un quiste Si sigo escribiendo así con treinta Te darás cuenta por fin que de nada te enteras Ahí ya la llevo a cualquier quimera A ti lo más que te voy a enseñar es la trinchera Y alguna guerrera que no está por la polla Ni por moda ni por la bolsa Lo mejor tan preciosa y tan hermosa Por dentro llena de neuronas y auroras Solo por mi joda Pero no me lo dice porque es buena persona Me dejaron de lado por escribir esto que percibo Te la chuparán por escribir exactamente lo mismo Si pasaste de mí porque estaba solo y sin futuro Porque va a quererte mi yo del futuro Que encima te habrá crecido el culo Ellas quieren un caballero con castillo Pero se olvidan que también tiene el vampiro Cuando se pispan les da un amarillo Me río, me enciendo un pitillo y sigo a lo mío Tú juegas sabiendo que a no ser que te quedes sin piernas Estarás con quien quieras pero nadie especial, solo cual quieras Yo sé que yo soy un cualquiera Para mí tú lo eres y vendrás la primera Si la bicicleta es un panamera y la ramera una guerrera Tú juegas sabiendo que a no ser que te quedes sin piernas Estarás con quien quieras pero nadie especial, solo cual quieras Yo sé que yo soy un cualquiera Para mí tú lo eres y vendrás la primera Si la bicicleta es un panamera y la ramera una guerrera Yo sé Yo sé Te enseño de la vida, de la muerte De la muerte día, la arreglo el 340-600 a la compañía Este druida, muchos mundos habitan Muchas ermitas, muchas historias palpitan Muchas disciplinas practican Y algún día chocarán, chica Las personas no están para siempre Eso lo aprendí porque hay quien muere También porque hay quien vuelve Porque también hay quien se queda cuando llueve Del amor aprendí de soledad De la soledad, amor De la mentira, verdad Que estamos aquí brevemente en la única realidad El personaje devora como los barrotes de libertad La bestia posee también humanidad Si no hay sufrimiento, no hay talento Si no hay disciplina Si no hay entrenamiento Si no hay semilla No hay fruto Si no estoy No me esfumo Me están devorando los demonios Me gano la vida igual Con los libros Que bajo cero Nevando en un andamio Mirando desde la celda Construyo tanques de Wolframio A este universo recién nacido No le hables ya ni en milenios A este universo errante sin nido No le quieras nunca Por favor te lo digo Para medirlo O para saciar tu instinto Me da igual el objetivo No uses ni años luz Porque la eternidad Y el infinito Duermen en el mismo ataúd Cuando empieza a llover No pienso en refugiarme Aunque sea amable No estoy a tu alcance Saco del garaje el tanque Mar de bloques Fumando en el parque Cuando empieza a llover No pienso en refugiarme Mar de bloques Fumando en el parque Si a esas putas las vendan los ojos No sabrían decirte que es la belleza De la que fardan ante todos Cuando empieza a llover No pienso en refugiarme Saco del garaje el tanque Si a esas putas las vendan los ojos No sabrían decirte que es la belleza De la que fardan ante todos Yo tengo la mente afectada por la locura Y tengo el corazón afectado por la cordura Lo que hoy escribo mañana perdura Esto es enfermedad Esto es cura Si a esas putas las vendan los ojos No sabrían decirte que es la belleza De la que fardan ante todos Yo estoy cansado de ver Todos mis logros Solo De cuando llega el fracaso No tener un oro Yo, yo Que no me hagas tanto caso Que se me acaba el cuento Y amantes en esto Venimos de tierra de nadie Somos extranjeros Yo no estoy Aquí para perder el tiempo Me críe en el infierno Constantemente haciéndolo Porque Dios es cruel Y el diablo es benévolo Estoy de arriba abajo Entre implosiones Como un embolo Aquí no hay reembolso Hasta lo eterno será polvo Estoy en la calle No hay internet Por eso aquí rompo Nunca malatea al mundo Sea mi combo Al final del día Con poco me conformo Yo, yo Porque me rompo la cabeza Para mañana tenerlo todo Del fracaso aprendo Por eso si no soy algo Es tonto Yo, nunca he sido De salir de fiesta Pero sí De perfeccionar mis letras Las princesas De mí se alejan Ya Y la muerte A mí se acerca Ya Mi mente Es un estercolero Ya Mi alma Tiene avisperos Ya Mi corazón De caníbal Es un vivero Yo tengo talento Y mi arco Es certero Ya Ya Mi alma Y mi alma Y mi alma El pechazo Y mi alma Gracias por ver el video Purchase your tracks today 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 Me vi que no salía del pozo Y me acomodé Estoy jodido, es suave Cuando soy solo borde Camino en el borde Sufro como un hombre Me gano mi nombre No es mi fortuna Sino es mi hambre Ah Ah Música Es solo otro año que paso solo Porque realmente así pasé todos Siempre al fondo de este pozo Siempre con ojos que te desprecian por estar en el lodo Si ves que tengo algo es por mi mismo A veces duele alguna gente porque viven en el egocentrismo Tengo muchos defectos para que tú estés conmigo Eres demasiado perfecta para que yo esté contigo Aburrí siempre a la aburrida A la que con una mirada ya se siente instruida Por eso acabé con reinas y no en la ruina Tengo estudios y calles o nadie me lo quita Tengo las amigas más bonitas Tengo los amigos más leales alrededor del ermita Tengo las mejores conversaciones mientras la tierra gira Y se nos acaba el tiempo de existencia Porque esta en eso no vira Tengo mucha vida por eso tengo tan presente la muerte Quien no piensa en la muerte en la vida no tuvo suerte Yo no envidio si lo hiciera sería un demente Yo no soy un frustrado es que si no todas esas vienen Yo construyo algo enorme mientras el resto duerme Porque piensas realmente que nada se pierde La herida es herida y duele por ende En España si miras mi trabajo me puedo comparar con el TID Mi reino es nadie y yo no soy rey de nadie Llévame en el recuerdo a buen recaudo Porque si lo pierdes dudo que a encontrarlo te ayude alguien En este camino en esta selva solo se puede ser rudo y raudo Curiosamente quien más se queja de tu carácter Es quien menos se ha molestado en conocerte Yo ya tengo mi vida hecha pero aparte Quiero saber por qué vienes ya a representarte o a representarme Amén Amén